Nos fue mucho mejor que el año pasado y ahora mi presencia acá es para darle los agradecimientos empezando por la Casa Mayor que es la Canal 2, Radio La Costanera, La Bruja, Nuevo Mundo y también a los colegios y a toda la comunidad que nos cooperó en ese día que superamos un poco la meta en cuanto a lo que se hizo el año pasado. Pero especialmente contamos con los colegios como siempre y mil gracias porque esa ayuda es muy promodial para nosotros muy especial porque ya con eso subimos un poquito más la cuota. ¿Cuánto se pudo recaudar en este año? Este año recaudamos 174.000 con unos pesitos más pero que para lo que se hizo el año pasado fue mucho mejor ahora. ¿Y esto tiene que ver con la mayor cantidad de personas que salieron a la calle? Exactamente, con la mayor persona que salgan a la calle, que muchas no pueden salir, que no sé por cuál es el motivo de que algunas no dicen que bueno y después me dicen que no, pero bueno, la voluntad a veces es la que sirve. En este momento es la voluntad. Nosotros todo lo que juntamos en cuanto a la colesta es para ayudar a los mismos socios que tenemos nosotros en nuestra organización a veces con una pequeña ayuda de en cuanto a recetas y lo que siempre hacemos para fines de año es el paquete que se les entrega con mercadería no perecible. Que ese es el afán nuestro de poder ayudar a las demás personas. Gracias. Gracias.